Música Bueno gente como estamos, bienvenidos a un nuevo video Estamos viendo como se juega el Call of Duty Mobile El modo zombie Ok 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 Vamos aquí Pues esto sigue siendo lo mismo lo de siempre Un cut de siempre Pues nos ponemos zombies No se si aquí hay easter eggs No, pero vamos a ver que tal está el tutorial Ok Ok, no tenemos que apretar ni un botón Tenemos que estar al lado de esto Ok, eso está bastante bien Entonces yo estoy aquí Debe de funcionar Claro que sí, funciona Vamos a sacar unos cuantos puntitos más Dice Ok Lo que compramos Vamos por acá Ok, para comprar F Solamente estés en el móvil Pues simplemente le dan tato Recuerden que estamos usando el emulador En GameLob Así se llama el emulador que estamos usando los otros lados del PC Este es el mejor emulador que hay ahorita Es muy estable Va a 60 frames Sin ningún problema Ok La caja Te toca los duty Ok Esta es una buena arma Vamos a cambiar de arma Está huevo Tenemos dos Está huevo ¿Esto qué es? Ok Este, aquí es donde compras Prácticamente los stacks O los Perds 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 bien Ok Obviamente aquí sí está bien pasar de lanza esta arma No me acuerdo si el original también está así de pasada de lanza Ahí está, ya terminamos Bueno, pues aquí estamos Estás con otros jugadores, claro que sí No sé si estamos de cuantos No tenemos Estamos bien Entonces va a comprarnos la arma Aquí estábamos poniendo las tablitas Pues como es la primera ronda Pues me imagino que Pues aquí simplemente Nomás es Meter este Pues esto, ¿no? Cuchillazos Bueno, cuchillazos no sirve de nada No sé si es porque hay lag o algo No, no tengo lag, de hecho A ver si me matan ¿Les comparten? Sí, se los comparten Ok Nos falta de nuevo para abrir esta parte Mira, si estamos más juntos en una Ventana es más rápido Ok La estrategia es bastante sencillona Nos falta poquito De la segunda ronda Ok Eso está chingón que tenga este Bola cabezas Está muy chingón Eso me hace recordar los primeros El Call of Duty primero de modo zombie Que era el modo warfare War, warfare No me acuerdo bien Pero bueno Está bastante sencillón Aquí abrieron abajo Qué bueno Se me olvidan Ok, esto cuesta mil Vamos a abrirlo Abominación Ok Aquí hay jefes, ¿eh? Eso sí no sabía Bueno Está chida la M4 Una muy buena arma Ah bueno Los dan bastantes puntos Eso está chido Lo voy a comprar esta Quiero ver qué por acá Quiero explorar el mapa Siempre las primeras Primeras veces que van a jugar En un mapa De modo zombie A veces exploramos más o menos Cómo está el mapa Memorizarlo Para saber qué hacer En momentos extremos Mira Estas dan cositas Nos dan una moneda Realmente no sé Qué fue eso Ok Cuarta ronda Aquí puedes ir lento De hecho Vamos a usar esta arma Para no gastar la otra Ok Aquí no podemos ir Aquí se debe hacer algo Porque tenemos esto Reparar ¿Cómo nos reparamos? Ok Hola, mala Tenemos unos perros Los agüesos Calabur Está muy bien hecho Esta parte Ok Por aquí bajas A ver Esta está reparada ¿Cómo se repara la de arriba? No nos sabíamos Ok Dobles puntos Ok Igual te es con esquino Ok Aquí lo que tiene este juego Es que te da Te da Demasiada munición Te da Bueno, no munición Te da muchos puntos eso Te da demasiados puntos Está muy cabrón A ver Ok ¿Esto qué es? Oh no Aquí no son los perros Estos son los perros Ok Ok ¿Qué es? Bonus Ok Está raro aquí Que tiene nada Un tarudo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí están abajo Ok ¿Qué fue eso? ¡A la madre! ¡Jo, jo, jo! Una cinemática Ah No seas cabrón Esto es de Call of Duty Ghost De los alienígenas A la ver Quítate Acabó Mientras transporté Ok Está muy cabrón Esto Creo que no van a tener Sterex Este juego Sino simplemente es Un munición infinita Ok Ahí está Lo matamos Yes Ya Se ganó Ok 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 Entiendo Entiendo No es un Mod zombie Tradicional Sino simplemente Es lo más Normalito que hay O sea Esta chupa Móvil Para tener un Inicio y un final Está bastante bien Realmente No No es No es poco Es bastante bien Aunque es cierto Que esperaba un poquito Más ¿No? Pero bueno Está bastante Bastante bien ¿Me gustó? Sí Pues es recomendable Oh Mira Los de una cajita Ok Ah Seas cabrón Eso es un Muy buen motivo Para que la gente Juegue este juego Te dan Fragmentos de skin Si tú completas los fragmentos de skin Me imagino que te deben dar la skin No sé si sea para todos los modos O simplemente sea para este modo La verdad no lo sé Lo ignoro Pero Está bastante bien Una buena forma de dar Iniciativa a este juego Vaya Pues bueno Aquí les dejo Este Este mini gameplay Del mod zombie Primera partida Está bastante bien Para aquellos que tienen problemas De actualizar Este juego En una tarjeta Aquí desaparece Una Una solución Que encontré No Propiamente por mí Así que Los veo En los streams Gente Abajo en la descripción Del canal Están todos los canales Que son Cuates y compadres Que vamos a estar Haciendo stream Todos los días Chamalon Chapon Y gatitas suites Nos vemos En la próxima En el próximo video Gente Sal ethanol A la próxima En eluição La Es Traducido Des ruim ¡Gracias!